Familia, amigos, después de tanto esperar, aquí tenemos uno de los nuevos vinos, bueno, nuevos vinos, nueva añada, de José Luis Mateo, de Quinta Muradella, ya sabéis, al norte de Galicia, dentro, la región de Ourense, Monterrey, Monterrey, es la región que, a pesar de que está en Galicia, ya sabéis, la calidez en el interior, como Priora Monsant, así que aquí tenemos, ya sabéis, vinos que son concentrados, pero ya sabéis, el toque de la mano del mago, de este hombre, de José Luis Mateo, que tanto me gusta, porque, ya sabéis, sus vinos, cuando los pruebo a ciegas, simplemente me transportan a Italia. Así que ya sabéis, José Luis Mateo, lanza vinos cuando los vinos están listos en el mercado, así que la última añada fue 2016, esta es 2018, la última añada comercializada fue en 2021, así que ahora estamos en 2024, y el vino está listo, garnacha, mencía, bastardo, con una pequeña parte de racimos llenos dentro, como un tercio, y el vino proviene de diferentes viñedos de parcela, pizarra, suelos arcillosos, y ya sabes, suelos arenosos, taninos finos, elegantes, vinos de José Luis Mateo, ya sabes, disfrutar, no hay muchas botellas, chau, chau, ching, ching, quinta moradela, al andatinto.